¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo está mi gente linda? A ver cuántos se van a conectar. Acá Connie Pineda saludándoles desde la cocina de Connie, acá en Costa Mesa, California. Bienvenidos todos a mi video en vivo. Hoy vamos a preparar algo muy económico, muy conocido por todo mundo. Y hay que consumir hierbas. Miren, esta hierba es una hierba silvestre. Nace en Las Vegas, en los regadíos. Nosotros en Guatemala le decimos bledo. Ese manojo de bledo contiene muchos minerales. Contiene calcio, hierro, potasio. Contiene vitaminas, es fibra. Sales minerales. Esto lo necesita nuestro cuerpo. Bueno, hay muchas formas de cómo prepararlo. Y pues yo lo voy a preparar con tomate y huevo. Con cebolla, pimienta negra y sal. Bueno, vamos a utilizar margarina o aceite. Mientras vamos a picarla bien. Vamos a picarla. Ya está bien lavada. Yo la paso por agua de sal unos 15 a 20 minutos para que suelten los bichitos, ¿verdad? O la suciedad o algo así. Porque como se ve en los regadíos o en Las Vegas, entonces trae mucho polvo. Vamos a consumir también el tallo. Este está muy bonito. Está suave. Vamos a consumirlo. Así que vamos a picarlo. Bien picadito y lo ponemos en un sartén. Vamos a empezar a picarlo. Bienvenidos todos, todos, todos. Muchísimas gracias por apoyarme, por unirse a la cocina de Connie. Les agradezco de todo corazón ese apoyo incondicional que me brindan. Vamos a picarlo de esta manera, bien picadito. También podemos hacer una sopa, pero yo la voy a hacer con tomate. Es muy riquísimo. Fácil, fácil, fácil de preparar. Además, es muy económico. Y con un manojo de bledo puede comer toda la familia. Vamos a colocar esto en el sartén de una vez. Es así como lo pico. Muchas gracias por unirse al video de Connie. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Aquí está otro manojo. Como pueden ver, yo este manojo lo agarré por un dólar con 50 centavos. Así que es muy barato. Muy baratísimo. Y para lo importante que es de consumir este vegetal. Es buenísimo para la salud. Para las personas que tienen baja hemoglobina, esto es buenísimo. Ya que contiene mucho hierro, mucho ácido fólico. Que esos son componentes de la sangre que nuestro cuerpo necesita. Recuerden que la cocina es un arte donde cada persona, cada artista, le da su toque especial. Esta es la cocina de Connie y son recetas caseras. Vamos a ponerle tomate. Siempre le quito la puntita al tomate por aquello que tuviera algo. Pero en realidad todos los vegetales tienen que ir bien lavados antes de consumirlos. Aunque los vayamos a cocer, siempre hay que lavarlos. El tomate puede ir bien picadito o pedacitos grandes, al gusto. Saludo muy especial para toda mi gente linda de Colombia. Gracias por apoyar la cocina de Connie. Gracias por suscribirse al canal de Connie Pineda Oficial. Gracias mi gente hermosa de Venezuela también. Gracias a gente de España, de Brasil, de Argentina. Muchísimas gracias. Agradezco ese apoyo incondicional que me brindan hasta hoy. Me siento muy contenta y bendecida por tener a gente tan hermosa como lo son ustedes. Gracias mi gente hermosa de Ecuador, de Bolivia, de Perú. Gracias de todo corazón. Un beso y un abrazo para cada uno de ustedes. También mi gente hermosa de Costa Rica también. Gracias gente linda de Costa Rica por apoyarme. Muchísimas gracias. Les envío un beso y un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias, gracias por apoyarme. Gracias a mi gente linda de Centroamérica, de Nicaragua, de Costa Rica, de Panamá, de Honduras, de El Salvador. De Guatemala, especialmente mi gente hermosa. Gracias gente linda de Guatemala por apoyarme. Los quiero con el alma. Gracias gente linda de Gualanza Capa. Los quiero con el alma. Acá Connie Pineda saludándoles desde la cocina de Connie. Gracias por unirse a mi video. Gracias por apoyar mis canciones. Con todo el corazón. Estoy muy agradecida con ustedes porque no me han dejado sola. Me han apoyado y yo sé que lo han hecho con mucho amor. Gracias gente linda de Chile también. De Belice. Gracias por ese apoyo que me brindan. Me siento muy contenta. Muy bendecida por ese apoyo. Gracias mi gente hermosa. Un beso y un abrazo para cada uno de ustedes hasta donde se encuentren. Que Dios les bendiga. Que Dios les prospere. Esos buenos deseos que ustedes me ponen ahí en comentarios. Que Dios, igualmente, que Dios esté siempre con ustedes. Multiplicado para ustedes. Los deseos, todo lo que ustedes me desean a mí, a la cocina de Connie. Y a las canciones de Connie Pineda sea multiplicado para ustedes. Bueno, ahora le vamos a aplicar la margarina. Vamos a poner la mitad de una barrita de margarina. Todo al mismo tiempo. Vamos a poner también la pimienta. Cocinar es muy hermoso, es lindo. Vamos a ponerle sal también. Al gusto. Todo es al gusto. Luego vamos a ponerla a cocinar. Y ya de último le ponemos los huevos. Podemos ponerle huevos enteros. O podemos hacer los batiditos. Lo tapamos y esperamos que se cosa. Es una manera de cocinar práctico, económico y saludable. Puede ponerle, en vez de margarina, le puede agregar aceite de su preferencia. Vamos a poner abajo la margarina para que empiece a... Esto se coce bien rapidito. A veces no encontramos qué hacer de comida. La verdad que cocinar en casa es bonito porque cocinamos económicamente y sabroso. Delicioso. No sé con qué otro nombre conocen ustedes el bledo. Me pueden comentar ahí, por favor. En Guatemala lo conocemos como bledo. Se da en Las Vegas. En... En las... Terrenos, baldíos. Esto es una hierba silvestre. Totalmente silvestre. En medio de las milpas también se da. Y... Es muy deliciosa. Es un plato muy delicioso. Muy rápido. Y vamos a... Combinarlo con frijoles de la olla. Para... Comer rico. Esta hierba es muy conocida en Centroamérica. Déjenme sus comentarios. A ver con qué nombre la conocen ustedes. Mis recetas son especialmente caseras para ayudarles a ustedes a cocinar en casa. Y para que dejemos ya de consumir tanta carne, consumamos vegetales. Depende de cómo los preparemos y así van a ser de deliciosos. Vamos a moverlo. Huele muy riquísimo. A ver a cuántos les gusta esto. A ver cuántos lo conocen y cómo lo preparan ustedes. Ya prácticamente está cocinando. Y está quedando muy rico. A mí me encantan las hierbas. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes hasta donde se encuentren. Mary... Mary Aldana. Saludos. Buenas noches. Gracias. Hola. Hola, Mary. ¿Cómo estás? Hija de... Rosy Galdámez. Estás acá para un saludo, mi bella. Gracias por unirte a mi video. Acá en la cocina de Connie. Un saludo. Clareta Rodríguez. Son muy ricos. La verdad que sí, muy delicioso. Vamos a ver qué más me escribió acá. Oh, perdón. No puedo ver todo. También a Cecilia Díaz. Saludos. Noralba Mesa. Buenas noches. Hasta Medellín, Colombia. Mi gente linda. Gracias. Gracias por unirse a mi video. Hasta Colombia. Gracias. Gracias por seguirme en YouTube. Les agradezco con el alma. De todo corazón. De verdad que me siento muy contenta. Y soy bendecida. Porque tengo gente tan linda como lo son ustedes. Si mi receta les interesa, compártanlas. Ya que por muy sencilla que sea una receta, a alguien le va a servir. Así que sus recetas también son bienvenidas acá a la cocina de Connie. También les invito a que visiten Spotify. Tengo ahí mi nuevo álbum, Sentimientos del Alma. donde tiene ocho temas muy bonitos, de los cuales les van a encantar. Tengo ahí hermosa, feliz cumpleaños. Y para mi gente linda de México, también un saludo muy especial. Gracias a todos los mexicanos por acompañarme en mis videos, por darle like a mis canciones. Y les agradezco en el alma. Gracias de todo corazón. Ana Mercado, buenas noches. Gracias, desde Albany, New York. New Jersey. Hasta Albany, New Jersey. Gracias, Ana Mercado. Desde la cocina de Connie, acá en Costa Mesa, California. Mi bella Lili Morales Durán, gracias. Gracias por unirte a mi video. Gracias. Un besito, mi bella. Gracias, Lili. Gracias. Miren que el bledo tiene tanto hierro que cuando uno lo está picando y lo juega mucho, se le ponen negrita a las uñas porque eso contiene demasiado hierro. Buenísimo para las personas que tienen baja hemoglobina. A Nathalie Funes. Hola, muy buenas noches. Gracias. Sí, son deliciosos. Acá le podemos agregar crema también. Así que se pueden hacer de diferentes maneras. Deliciosos. Díganme ahí cómo ustedes los han consumido o cómo los consumen para agarrar yo también la receta de ustedes. Acá le podemos agregar crema. No sé si le agregue crema, pero sale delicioso también. Y ponerle huevitos enteros. Creo que voy a cambiar de mentalidad y le voy a poner... A ver. A ver. Le voy a bajar la llama. Está riquísimo. Ya así como está, solo guisadito, está muy delicioso. Esperanza Parra, muchísimas gracias. Hasta Bucaramanga, Colombia. Mi bella, muchísimas gracias. Gracias por unirse a mi video. Les agradezco en el alma. Que Dios les bendiga. Gracias a ustedes y a Dios por permitirme llegar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por permitirme llegar hasta ahí. Yo les agradezco de verdad. Muchísimas gracias, mi bella Lulú. De C hasta Mexicali, Baja California. Mi bella, gracias porque siempre está pendiente de unirse a los videos y darle like y compartir a la cocina de Connie. Gracias, Miguel González, por estarme viendo. También Oscar Díaz, Azahualán, Zacapa. Un saludo para toda mi gente linda de allá. Que Dios les bendiga. Y Janet May también. Le dicen, acá no venden. Acá lo venden en los mercados mexicanos. En las tiendas, Chapinas también. Así que vamos a preparar este platillo muy delicioso. Vamos a ver. Ana Patricia. Ana Priscila, mi bella. Esta balanza capa. Muchísimas gracias. Gracias, mi gente linda. No las conozco. Son como espinacas, sí. Prácticamente como espinacas. Solo que son unos cojollos bien tiernos. Parecido a la hierbamora. O al macuy. Pero se llama bledo. Vamos a ver quién más está por ahí. Vamos a ver. Ingrid Turcios. Saludos, mi gente linda. Vamos a dejar que se consuma un poquito. Porque aquí la tengo lista como para ponerle huevos. Se puede hacer una sopa. Y es todo, miren. Acá se le puede agregar crema, como les digo. Y sale súper riquísimo. Pero si le agrego la crema, entonces tengo que dejar los huevitos estrellados. ¿Quieren que lo haga así? ¿Cuántos me apoyan para hacerlo con huevitos como estrelladitos o revueltos? Al hacerlos como con huevo estrellado, tengo que ponerle la crema. Y los huevos me van a salir estrelladitos enteros. A ver quiénes me apoyan para hacerlo así. O que le ponga ahorita directamente los huevos sin crema. Vamos a ver cuántos se apuntan para ayudarme a cocinar estos bledos. Desde Florida. Muchísimas gracias, Janet May. Gracias. 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 También a Herbert Morales. Un saludo, mi amigo. Gracias por unirse a mi video. Norma Rivas. Hola. Hasta Los Ángeles, California. Mis bellos. Gracias. Gracias. También a Claref. También a Connie. Siempre cocinando. Oh, sí. Pues para hacer la cena en casa, ¿verdad? Y comer saludable. Blanca Paniagua también. Connie soy de Guatemala. Me gusta su cocina. Es rico. El bledo, el quelite, el berro. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ponerle un poquito de crema. Vamos a ponerle un poquito de crema acá. Crema, crema. La crema que ustedes tengan, vamos a ponerle. La podemos mezclar. Lo estoy haciendo así para que se den cuenta la variedad, la cocina, cómo es de linda. Y pues cocinar en casa, esto es hermoso. Le podemos dar el toque que nosotros queremos, nuestro sazón. Y esto es lo mejor. Cocinar en casa, económico, saludable y delicioso. Bueno, como dijimos que le iba a poner la crema, entonces ahora voy a poner estos huevitos acá en medio. Así enteritos. Solo que voy a ir a la refri de afuera. Ustedes me hacen un tiempecito. Voy a ir a traer más huevos porque no tenía planeado hacerlas así. Así que yo solo tengo tres huevos. Ahorita regreso. O sea que podemos variar, ¿verdad? Depende de cómo querramos. Aquí en mi casa somos cinco personas. Vamos a quebrarlos antes de ponerlos ahí, que no nos vaya a pasar un accidente, que vaya a estar un huevo mal, que esté batido, que esté feo. Entonces tenemos que ponerlos uno por uno, para ponerlos enteros. Entonces, siempre tengo este cuidado porque a veces se nos echan a perder, se nos echa a perder toda la comida cuando sale un huevo duro, perdón, sale un huevo malo. Y hay que hacerlo de esta manera, especialmente cuando uno vive en clima caliente. Es mejor, más fácil y estamos previniendo que nos salga un huevo mal. Ahí estamos. Súper rico, delicioso. Solo abrimos un espacio. Ahora le podemos agregar un poquito de pimienta. Y luego lo tapamos. Le bajamos la llama. Y solo nos quedamos esperando que se cocinen los huevos y están listos para comer. Mientras tanto, mientras están los huevitos, yo voy a preparar mis frijolitos de la olla en un, acá en un plato. Me encantan los frijoles. Yo soy, soy muy, soy muy frijolera. Me encantan los frijoles. Siempre hay en mi casa una olla de frijoles. Así, así o más. Uy, esto está riquísimo. Estas hojitas que ven acá es apazote o epazote. También les recomiendo que le pongan eso a sus frijolitos. Salen muy riquísimos. Vamos a mirar los huevos, cómo están. Ya prácticamente van a estar. Ahorita les voy a saludar. Hay personas que les gusta que queden bien recocidos. Y otras personas les gusta que queden algo tibiecitos. Así que todo es cuestión de gustos, amigos. Y estos quelites o bledos me están quedando súper deliciosos. Es así como la cocina de Connie hace sus guisos en casa y con el sazón de Connie. Bajamos más la llama para que se nos cosas bien, se nos cosas muy bien. Vamos a ver, Evelyn Quintanilla. Oh, mi bella Evelyn. Saludos muy, muy cariñosos desde la cocina de Connie. Gracias. Gracias por unirse a mi cocina. Estrellados. Adiviné, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ahí están los huevitos. Esperanza con crema. Sí, gracias. Ya le puse cremita. Juanita Ramírez. Qué lindo ese regalo. Gracias. Bledos. Gracias. Miriam Palacio Castaño. Castaño. Saludos desde New York, Maryland. Hola. Gracias. Zaira Fernández. Gracias. Oh, muchísimas gracias. Gracias. Son deliciosos. Aquí estamos. Ya los huevitos prácticamente están. ¿Se dan cuenta de qué fácil es cocinar en casa? Riquísimos. Los vamos a dejar un poquito que no queden tan recocidos. A mí me gustan algo tiernos. No sé. Pero es todo cuestión de gustos. Tenemos aguacate. Eso es por si usted quiere ponerle aguacatito y un chile. Pero si no tiene aguacate ni chile, no importa. Así son riquísimos los bledos. Vamos a sacarlo. Yo lo voy a apagar porque ya están. Miren. Les quiero mostrar cómo se ven de deliciosos. Se antojan, ¿verdad? Para una cena, un desayuno. Son súper deliciosos. Nos vamos a servir uno o dos o la cantidad que ustedes quieran. Vamos a ponerlo por acá. Ahí estamos con la comida riquísima. Ahí estamos. Esta es la cocina de Connie. Todos son bienvenidos. Cuando gusten, compartir mis videos o sus recetas ahí en la cocina de Connie. Yo les agradezco con el alma. Miren qué fácil preparé este bocadito. Podemos ponerle quesito seco si nosotros queremos. Yo tengo acá, tengo queso, pero si usted no tiene, no es necesario. Podemos poner quesito así para que se antoje más. Ahí estamos. Buen provecho, mi gente hermosa. Hasta donde se encuentren, este es el platillo para cenar de la cocina de Connie. Bledos con crema y huevos. Así que saludos muy especiales a cada uno. Muchísimas gracias por haberse unido a mi video. Gracias, gracias, gracias. Les invito también a que visiten el canal de Connie Pineda Oficial. Ahí están mis canciones. Esperando que ustedes lleguen para que las escuchen. Así que un beso, un abrazo de todo corazón de acá, de esta vieja que los quiere con el alma. Y que agradece de todo, 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 todo corazón el apoyo incondicional que me brindan con mis canciones, con mis videos, con la cocina de Connie. Que Dios esté siempre con ustedes. Muchísimas gracias. Buen provecho. Gracias a Zaira Fernández, hasta Virginia. Besos, mis bellos. Gracias hasta Chicago, Illinois también. Mi gente hermosa. Gracias a República Dominicana también. Gracias, gracias. Mi gente linda. Que Dios esté siempre con ustedes hasta donde se encuentren. Les deseo excelente día, buenas tardes, buenas noches o buenos días, hasta donde ustedes se encuentren. En el momento que estén viendo este video. Gracias a los que están ahí. Gracias a los que se unieron y a los que se van a unir. Va con todo mi amor. Un saludo muy especial de la cocina de Connie. Acá en Costa Mesa, California. Vamos a comer bledos con crema y huevos estrellados. Que Dios les bendiga. Buen provecho. Y hasta pronto, amigos. Adiós, Ana. Adiós.